Yeah Ta partiendo con tu flow señorita Con tu brillo tu rompes la pista Me encanta cuando me llamas Solita baby en tu cama, corazón que me llama, vamos a hacerlo hasta mañana, me encanta cuando me llama. Solita baby en tu cama, corazón que me llama, vamos a hacerlo hasta mañana. Cuando la coco yo me pongo muy loco y me cutan sus copos, son sus labios carlosos y de besos que ahogo. Cariño que enamoro, corazón palpitoso, me tienes a tu antojo, es muy loco. Me loco. Me cortando con tu flow señorita, con un brillo tú rompes la pista, Me cortando con su tubao, tú me tienes hipnotizado. Múvete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete. Mévete, que, muevete, que, qué movimiento sensual, con. Mi estilo puede parar, con. Cómo tú bailas no hay, con. El movimiento sensual, con. Mi estilo puede parar, con. ¿Cómo te gusta cuando siento el party? Bailamos de rosas porque soy tu daddy Vamos a dar lo duro, vamos a darlo Con el cariño que yo te ando ¿Cómo te gusta cuando siento el party? Bailamos de rosas porque soy tu daddy Vamos a dar lo duro, vamos a darlo Con el cariño que yo te ando Oh my God Oh my God Oh my God Are they burning around the me Taborsando con Móvete que 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 móvete Muévete, que 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 muévete Tú me tienes hipnotizado, está partiendo con tu flow señorita, cuando brillo tú rompes la pista, 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!